hola gente como están espero que estén bien se venvenidos a un nuevo video para el canal en este vídeo les traigo la mejor aplicación o el mejor método para quitar el lag en gama baja gente si tú tienes un teléfono muy gama baja y estás cansado del lag de que se te suba el ping gente bueno con esta aplicación resolverá todo eso gente es una aplicación muy buena que está en la play store que ya te la estaré mostrando gente para que tú juegues sin lag en el free falla gente ya que el lag en muchos celulares es que ustedes se le lanzan muchas aplicaciones y le consumen mucha ram gente eso es el lag que hace que el teléfono no le corra bien el juego y por eso se les la vea gente ya que esta aplicación optimizará mucho el juego y hará que el juego les corra súper bien gente y bueno sin más nada que decirles lo veo con el vídeo chau chau bueno gente ya estando en la play store nos iremos a buscar la aplicación iremos a buscar que buscaremos game speed buster free fire gente sería la segunda aplicación que les aparecerá gente ustedes irán a descargarla e la gente esta aplicación está muy buena gente si quieren pueden calificar la act después que la prueban si les sirve la califican o le dejan una reseña de que quiere que mejore la act gente esta act no me paguen ni nada por eso por hacerle problema ni nada gente solo son las traigo porque sirven y quitan el lag gente para ustedes para que jueguen sin lag y jueguen súper fluido el free fire gente bueno ya saben descarguen se la y nos vemos en cómo configurarla bueno gente ya estando en la interfaz de la aplicación como pueden ver la aplicación le saldrá así ustedes le darán en aceptar los términos de la aplicación le darán en gestar le dan en active optimización a ustedes les aparecerá que les den este permiso ustedes lo activarán este permiso este permiso sería para que sería para que la aplicación la deje entrar en el sistema y todas las aplicaciones que tengan caché las optimice y la cierre para que el free les corra bien gente no hagan que los hackear ni nada gente es sólo para que lo optimice el teléfono gente va que lo deje entrar en la act para cerrarla y bueno gente después le darán en permitir le darán otra vez en otorgar permiso y ya eso sería todo gente como pueden ver está la interfaz ustedes irán aquí como pueden ver si ustedes quieren le pueden dar para que les salgan los fps como pueden ver resolución como pueden ver yo tengo en ram tengo 574 megabytes libre de ram que no es mucho pero es algo gente porque como pueden ver estoy grabando y me considero mucho ram y no optimice el teléfono y tengo eso gente y mi total ram es de 1786 gente como pueden ver este es un teléfono muy gama baja gente no es muy bueno gente es gama baja y como es nuevo pero no tiene muchos requisitos y a veces se me laque el juego cuando estoy grabando pero se los recomiendo mucho gente es uno de los mejores teléfonos gama baja que he usado gente como pueden ver la aplicación corre a 60 fps es muy buena aquí les aparecen los fps y si gente y ya para entrar al juego y optimizarlo ustedes le darán en voz y se darán todas las aplicaciones como pueden ver como pueden ver se ha roto las aplicaciones y ustedes esperan ustedes le dan a esto para que la cierre y ya eso sería todo gente y de ahí entran al juego estará súper optimizado el teléfono ustedes pueden agregar el juego aquí gente le darán en el signito de más y lo agregan le dan a aceptar y entren en el juego y se lo optimizará también y bueno gente perdón por el corte pero tuve un problema técnico pero ya lo solucionó gente y bueno como les estaba explicando es bueno que ustedes lo optimicen el teléfono primero y después cuando agreguen el juego que también entren en el juego por aquí optimicen el teléfono que le den en box y lo optimicen y entren al freefire la aplicación y lo optimizará y jugarán súper bien sin lag y bueno gente ya esto sería todo por el video suscríbete y deja tu like para estar más trayendo contenido así gente recuerden que este teléfono no es mío gente y me cuesta un poco más grabar y se me está haciendo un poco difícil grabar pero le estoy trayendo contenido a diario para no estar inactivo en el canal y nos vemos en otro video chau 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 no